Creo que este no le he visto, no lo sé, creo que no le he visto, 10 criaturas misteriosas que nunca antes has visto, si nunca los he visto entonces no lo he visto, no creo que este vídeo no lo he visto, pero no estoy muy segura, si lo he visto lo quito, lo cambio, si no lo he visto, lo vemos. 10 criaturas misteriosas que nunca antes has visto. Me gusta mucho este canal, lo tengo que reconocer. Una exploración de una área boscosa tiene como resultado el hallazgo de una terrorífica criatura. Los muchachos enfocaron a una zona oscura y con vallas, hasta que se llevaron un gran susto. Observa su forma humanoide y sus ojos brillantes. A ver, forma humanoide... A ver, es que lo mismo es porque tengo el foco y pierdo mucha luz. No, no, y no, no, no lo veo. Creo que estoy ciego. El usuario que filmó el siguiente metraje lo hizo en una exploración de un bosque por la noche. Se dio cuenta de que algo se movía entre las sombras y encontró un ser espeluznante. Tiene unos largos brazos, un cráneo alargado y unos ojos grandes. De hecho, parece ser un alienígena. Iba a decir, pobrecito, espeluznante tampoco, será la criatura de algún alien. A ver... Es que me encantaría deciros algo, pero es que estoy sin palabras, estoy anonadada. Los movimientos que tiene, amigo... Aquí huele. Nos trasladamos hasta Ucrania, donde un usuario se percató de que debajo de un puente había varias criaturas desconocidas. La filma... Es Spiderman, es que no lo entienden. Spiderman no solamente está en Nueva York. Probablemente. No sé si os habéis dado cuenta que aquí abajo hay otro. ¿Qué hace este aquí? Estos son de los que suben por aquí y hacen el cholas. Es que no es eso, pero es que mucha gente anda así. Lo mismo tú le dices, mamá, me voy a dar un paseo. Y te vas a dar un paseo. Y me voy a andar por el puente o te das un paseo por tu calle. ¿Te vas a dar un paseo por debajo de un puente? Si es que tampoco pasa nada, que cada uno haga lo que quiera. Como me digas ahora que la gárgola va a volar, que hay una gárgola en no sé qué parte del mundo, así tal cual la veis, de piedra y de todo, que va a volar. Yo me veo nueve vídeos más de este señor. Una gárgola o una criatura muy parecida fue grabada en Latinoamérica. Es un metraje increíble y, de ser cierto, los investigadores tendrán mucho trabajo por delante. ¿Qué le hacemos? Tiene varias patas, unas enormes alas y, en la cabeza, se distinguen unos pequeños... Pero esto no tiene dos patas, esto tiene ocho, esto, por lo menos, por lo menos, es un arácnido. O sea, esto tiene ocho patas. Mira. Unas enormes alas y, en la cabeza... Esto... Tiene más pinta de cangrejo que de otra cosa. Tienen unos pequeños cuernos... ¿Dónde? ¿Pero en qué rama? ¿En qué rama? Espera, 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 espera. ¿En qué rama estaba? Como ves, tiene varias patas, unas enormes alas y, en la cabeza, se distinguen unos pequeños cuernos. Amigo mío, amigo mío... Escucha atentamente como, al salir volando, hay un sonido de alas que se abren y la chica que graba grita de espanto. ¡Ay, hueco! Un hombre de Estados Unidos escuchaba ruidos extraños en su casa desde hacía una semana. Su vecino le dijo que cuando no había nadie, pudo ver algo por la ventana, rondando la habitación principal. Por fin, al cabo de ocho días, pudo encontrar al monstruo oculto en un armario. Este es el terrorífico metraje. Joder, es que en ese armario también me escondo yo la leche. A ver, este sí que no me lo creo, o sea, ni de coña. Mira, este, para empezar, está todo muy preparado porque el armario es enorme. O sea, el armario podría ser otra habitación aparte para un niño. Y justamente el amigo va a ir a mirar aquí. O sea, tiene un armario, esta parte, todo esto y todo esto. Y el chico va a grabar aquí, a esta zona. ¿Veis? Todo el armario lo que es. Joder, si yo empiezo... Primero, que yo creo que en situaciones así, rara vez tendría una cámara. Pero segundo, que yo empezaría de izquierda a derecha. Antiguo video de unos chicos brasileños que jugaban por la noche dentro de una casa abandonada. En un momento, captan a una criatura de piernas y cuerpo muy finos. A ver, yo sinceramente... De este video, pienso que qué suerte tiene la gente de grabar todas estas cosas. Yo probablemente me haga un video de 5 horas y no grabe nada. La gente siempre graba cosas así de extrañas. Es increíble la suerte que tienen. Yo no grabo nada de esto. Es más, le tenía que decir a mi amigo, ponte ahí. Llevamos 5 horas, no pasa nada. Ponte ahí, hacemos un poco el toli y nos volvemos. Tú sabes que me has hecho una página web. ¿Qué te ha abierto en Facebook? ¡Un blog de Mart! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.